¡Hey! Bienvenido una vez más a esto que es un resumen de sueños de libertad por Antena 3, no se la pierda. Mi gente, vamos al grano de una vez. Doña Marta elige a Carmen para ser el nuevo modelo de la nueva fragancia de la perfumería de la reina. Luis, el primo Luis, contratado por Flora a la competencia y tiene que irse a Santander. La doctora le exige o le pide que sean novios a distancia. Andrés confiesa que es el culpable de la muerte del padre de María. María descubre un dibujo que hizo Andrés de Begoña. Begoña está sumamente cómoda en lo que es el consultorio, pero ahora no hace el amor, solo piensa en leer y estudiar. La cosa sigue caliente. La amante Elena, la amante de Jesús, descubre que la amiga de la doctora Luz ha estado presa. O sea, que la cosa sigue caliente. Y Tassio sigue perdiendo dinero. Le quitó un poquito de dinero a la nueva víctima, pero la cosa sigue caliente. Así que no se pierda mañana el sueño de libertad. Este fue el resumen de Puerto Plata TV. No se lo pierda mañana. Sueño de libertad. Afiné. Esther lo pierda mañana. Gracias.